Le maltrata la punta y le duele atrás. Eso quiere decir que sus zapatos no le quedan, así que cómprese unos nuevos. Caballero, ¿usted tiene problemas que se le para constantemente? Eso quiere decir que su reloj ya no le sirve una batería, así que cómprele unas nuevas para que no se le pare en un buen tiempo. Señora, no se lo deje meter del viejo. Siempre exija que le den nuevo porque el pan viejo siempre está duro.